Hola, hoy os quiero presentar una web que me ha encantado desde que la he visto. Estamos acostumbrados a los buscadores de información, ¿no? Hablemos de Google, tú buscas una determinada cadena de texto y él te busca esa cadena o la composición de las palabras que has puesto en las webs. Pero no estamos acostumbrados a que el buscador identifique nuestra pregunta y él mismo busque la información en internet para responderla directamente. Bueno, pues esta web que os presento hoy, WolframAlpha, trabaja en eso, ¿vale? La verdad es que es impresionante. Para no perder mucho tiempo, ya he prediseñado, para que no se haga muy largo el vídeo también, he hecho algunas de las preguntas para mostraros cómo funciona. Pero la verdad es que algo que os animo es a que lo probéis y que hagáis vuestro ejemplo y que tratéis con él. Bueno, el único... Bueno, una de las limitaciones que puede tener para los usuarios españoles es que solamente entiende preguntas en inglés, pero bueno, utilizando el traductor de Google podemos conseguir bastantes cosas y normalmente las preguntas son fáciles de entender porque hay que hacerlas sencillas para un ordenador. Empecemos... Bueno, las primeras que he hecho son de estilo médico, que pueden ser útiles para nosotros, pero bueno, también lo podemos hacer con otras muchas. Os voy a poner varios ejemplos. En primer caso, veis aquí una... Perdón, estoy al final. Una en la que he preguntado la esperanza de vida de un varón de 31 años, español. Para ver que lo ha hecho bien, el sistema te dice lo que él ha interpretado de la pregunta. Y vemos que lo ha hecho bien. Y te dice que mi esperanza de vida, ya tengo estos años, son 78,62. Y después te va poniendo otro gráfico bastante interesante. Las probabilidades de supervivencia o las probabilidades de morir y por edades, ¿no? Con gráficos que te va sacando tanto. El análisis de supervivencia... Todos los gráficos son bastante interactivos, ¿vale? Si pulsas aquí, pues en vez de enseñarte lo de supervivencia, te enseña el gráfico de probabilidad de muerte. ¿Vale? Bueno, y como veis, es mucho más gráfico. Te ofrece, si pulsas aquí, de dónde has sacado la información. ¿Vale? Cosa bastante interesante también. De cara a si lo vas a publicar o algo, pues tener la referencia. ¿Vale? Y te permite también descargarlo como un PDF. ¿Vale? Que te ahora te dirá... Bueno, te lo descargas y te da la misma información en un PDF. ¿Vale? Ahora fallado. Y la opción de Live Matemática es un editor. Porque el PDF está cerrado y uno lo puede mover. Con Live Matemática te permite interactuar, modificar un poco los gráficos, moverlos, sacarlos, cambiar los datos. Es interesante, pero no voy a entrar en esto hoy porque si no sería muy largo. Más pruebas. Más. Por ejemplo. Le ponemos presión arterial 145-90. Lo entiende. Y te saca las tablas de referencia en qué sitio estás. ¿Vale? En una distribución de la población. Te hace este gráfico de correlación. Chulísimo. ¿Vale? Y bueno, te da toda esa información. Otra que también me ha gustado. Una tabla de crecimiento de una hembra de 8 años. ¿Lo entiendes? Y te da todos los percentiles, dónde estás situado. Bueno. Todos estos gráficos que después, ya te digo, te los puedes sacar tranquilamente. Porque incluso si pulsas en el gráfico, para no tener que sacarlo todo, imagínate que este te gusta. Lo pulsas. Y te da la opción o de copiar el texto en plano. O, viéndolo aquí, te genera una imagen. ¿Vale? Tú te la descargas. La tenemos aquí. ¿Veis? Y te puedes coger la imagen para cualquier presentación. ¿De acuerdo? Cerramos esto. Pero vamos a ir a preguntas ya más complicadas, ¿no? Y por ejemplo, mira. Un hombre de 30, varón de 33 años que está haciendo el ejercicio de correr, pesa 100, o sea, 1.280 centímetros, pesa, perdón, corre durante 80 minutos, pesa 79 kilos y va a una velocidad de 6,5 minutos por hora. Bueno, pues todo esto lo coge, ¿vale? Y te lo identifica y te lo identifica y ahora te dice, por ejemplo, pues ha gastado 44.500 kilojulios, ha quemado 140 gramos de grasa, ha consumido tanto oxígeno, lo estimado del ritmo cardíaco tal, la velocidad media, el ritmo, bueno, te hace una serie de cálculos que la verdad es que está bastante interesante. Vale, ¿vale? Pongamos, bueno, vamos a salirnos un poco de lo que sería la medicina, aunque ejemplos hay mil, ¿vale? Vayamos a esto. Ponemos dos nombres de países, ejemplo España y Francia, y mirad lo que hace. Me interpreta y lo que hace es compararlo en todos los aspectos, ¿vale? Nombre, código de internet, las banderas, la localización, y ya entramos a cosas más interesantes como el área, la población, la vida media, la mediana de edad, y datos, por ejemplo, económicos, pues lo que sea. Cosas más interesantes del día a día. ¿Qué tiempo va a hacer en Madrid mañana? ¿Vale? Y dice, estoy asumiendo que es Madrid de España, si quiere que me vaya a Madrid de Colombia, cambia. O va aquí, ¿ves? Hay otros Madrid en el mundo. La interpretación de la pregunta es buena, y ahora te empieza a decir, pues bueno, ahora entre esto y esto, con tanto grado, te hace un gráfico. Yo lo veo bastante interesante. Después vamos a hacer un ejemplo interesante para interactuar con él. El país más poblado, ¿vale? Lo coge y te dice, pues China. Y te pongo el gráfico y va comparando. ¿Vale? Pero imagínate que queremos decir, los tres países más poblados. ¿Vale? Te lo identifica y te dice, pues estos tres. Pero acotemos la pregunta. Y le digamos, los tres más poblados en Europa. Bueno, pues te lo identifica y te lo pone. Como ya os digo, con el tema de integración. Si le picas, te permite copiar el texto en modo plano, para ahorrarte tener que copiar y pegar a mano. O te permite llevarte el gráfico, como he dicho. ¿Vale? Y vayamos a otro ejemplo que también me gustó mucho. Que ya es, si quieres mezclar información directamente de la web. Bueno, ya lo hemos hecho en todo este caso, ¿no? Yo le pregunto, Malcolm Little, que es Malcolm X. Quiero saber la edad que tenía Malcolm X en un momento determinado. En este caso, pues, la edad que tenía Malcolm X cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Perdón. Pues, interpretad bien la pregunta. La edad de Malcolm X en la fecha en la que acaba la Segunda Guerra Mundial. Y te dice que tenía 20 años, 3 meses y 14 días. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra. Ya se ha hecho el vídeo muy largo, pero tenéis un montón. Desde las cosas que te pone que pruebes. Por ejemplo, una fórmula matemática. Que esto le puede venir bien a los que se dediquen a esto. A esto, te diría. Te la protea, te la dibuja, te pone otras cosas. Te enseña, perdón. Te enseña cómo se resuelve la integral. ¿Vale? O sea, hace virguerías. Como, por ejemplo, él simplemente entrar a una fecha. Vamos a poner el 13 de mayo de 1964, por ejemplo. Te dice qué día era. Te dice con respecto a ahí cuánto tiempo ha pasado. Cosas que pudieron ocurrir. Porque cuando nació en Stephen Colbert. ¿Vale? Cuánto, a qué hora salió el sol, a qué hora salió el sol, en qué fase estaba la luna. Es decir, que podéis probar un montón de cosas. Y bueno, ya para terminar, os digo, bueno, esta es la página principal de nuevo. Pero podéis ver ejemplos aquí para ir trasteando. Y están divididos en los diferentes temas. Matemáticas, fechas, estadísticas, física, química. No sé. Podéis probar en lo que queráis. Y seguro que hay algo, vamos, muchas cosas que nos interesan. Dejo cerrada la página. Lo dejo en lo último. Que es en la parte de medicina. Que puede ser la que más nos interesa. Pero mira, hay bastantes cosas interesantes. Hacer una prueba. Espero que os haya sido interesante este día. Bueno, un saludo. Hasta luego.